bien es otra vez aquí su amigo gris supremo en esta ocasión vamos a enseñarles a hacer lo que es este evento de los legendarios a que nos referimos es que hagamos este evento para que ganemos los núcleos experiencia de oasis un poco de diamantes pero lo principal pues bueno los puntos y obviamente esto es de mi granja porque vamos a utilizar la granja consejos requisitos bueno este evento del cuarto aniversario consiganse este yo ya lo conseguí en todas mis granjas así que ya no me interesa por el día de hoy se ve mamalón así que vamos a hacer de inicio lo que tenemos que hacer es lo siguiente poner una granja tener de tenerlo llenarla con tropas este de nueve para que esas resulten heridas entonces de ese modo sí que vamos a hacer nos vamos a atacar con la segunda base en este caso pues bueno ya tenemos acá vamos a abrir exploramos y en putiza nos cambiamos de cuenta vámonos para acá porque razón porque pues nos vamos a atacar lo empecé a grabar desde la granja porque me es mucho más rápido estamos de acuerdo nos metemos nos mandamos a la chingada chalala chalala y metemos un putazo porque lo hacemos con este modo muy simple cargamos esto y listo que nos ataque si pagáramos con lo que es la base principal el la bocina va a hacer que este que nos vaya directamente este a nuestra posición entonces mi base principal si ven está a 416 de distancia entonces qué hacemos metemos aquí salimos revisamos y ya hicimos el evento es un poco tardado o mejor dicho de este modo es más rápido este nos falta un golpe así que podemos darle otro putazo para este hacerlo por qué razón porque pues bueno aquí lleva la tropa va así lo soltamos el chingadaso y a ver si ven perdemos poquito y matamos más obviamente asegúrense de tener la tropa suficiente en la base bien otra vez de este bocina pero pues no se dan cuenta dónde estamos tienen que darse cuenta que me faltó esto ya lo hacemos más tarde mañana vamos a dar otro putazo estamos aquí 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 no ni madres no sé qué hacer no vamos a dejar así no vamos a pegarle porque si no voy a llenar mi hospital a ver vamos a ver cuando tengo 3 3 6 si aguanta otro putazo si no ya ni pedo se murió le damos aquí y ya de aquí nos cambiamos de ese modo no se dan cuenta lo que es este la donde está mis mi base granja en este caso ya ha recibido todos los putazos ya lo que hacemos ahorita pues ya para que no le vayan a seguir pegando llegamos ponemos un pinche escudo de un día porque hicimos el evento que necesitábamos en este caso en el tercer putazo pues no me mató mucho 2000 7000 perdón era al revés no nos mató mucho soldados muertos 10578 todavía es razonable si ven ya tengo el evento completo esto no me interesa mucho pero bueno ya le adelantamos un poquitín donde está el legendario de acá no me interesa pero este pues ya aquí estamos en en trámites pues que nos cuesta hacer esto entrenar unas tropas y listo vamos a hacer ya el individual de una vez metemos un multiplicador multiplicador cargamos algunos recursos aceleramos sacamos unas cuantas tropas y a la chingada ahí está tenemos acá ya está ya tenemos esa madre acá ya se nos hizo el individual ya lo sacamos y listo nos pasamos a gris supremo de ese modo pues ya sacamos este lo que son los este los cofres en este caso ya estamos aquí en la base principal si ven se ve genial acá cuarto y de otros modos es gratis así que aprovechen ya lo tengo ya no me interesa tenemos este que nos ganamos pues nos ganamos el legendario que es lo que nos importa este no ni siquiera vamos a ver si es este este es el legendario aquí vamos a ver 7000 de estos núcleos azules de experiencia de base es muy bueno y 1000 puntos base esto es lo que a mi me interesaba los puntos VIP junto con lo que es la experiencia ahorita van a ver cuánto voy a subir de experiencia solamente por hacer el individual en este caso donde está para acá individual tengo el 86% vamos a meterle acá boom boom y subí el 94% carajos esto ya poco de nada para subir al 155 si ven pues ya en la segunda base pues se van a morir algunas tropas pero creo que perdón creo que el precio lo vale en este caso pues saqué mi individual también saqué lo que es el evento este y pues vale mucho la pena lo recomiendo háganlo de este modo peguen desde lejitos para que pues no los interrumpan en su en el momento de hacer sus eventos individuales y conseguir todo eso si ven tenemos ahorita ya 65 ah no que está hay que activarlos donde están está perfecto tenemos aquí los diamantes estos tenemos ahora sí 74 mil de puntos ya estoy más cerca de llegar al VIP 6 así que vamos a seguir echando ganitas ganitas bueno espero les ayude esto un poco échale ganas suerte sigan mejorándose a ver cuando me retan otra vez eso es lo que tenemos en la poderosa base 8 millones 400 contra 155 millones en total de poder ojo tengo heridas acá mis tropas no las he curado todas tengo medio millón de tropas heridas equivalente a cerca de 5 millones como 5 millones de 100 en un total de 160 millones de poder aproximadamente y pues bueno eso ha sido todo espero les ayude se cuidan y bye bye